Hola a todos, bienvenidos a Top Digital, en donde les recomendamos las mejores aplicaciones, blogs y páginas de internet que tienen la información que usted necesita. Para comenzar este Top Digital vamos con la primera recomendación para hoy. Se trata de Smart Week, una tecnología para la optimización, seguimiento y control de sus procesos logísticos y comerciales. La tecnología móvil de esta plataforma incluye mapas propios que permiten delimitar zonas geográficas, georreferenciar direcciones, definir rutas óptimas, hacer seguimiento satelital y control de cumplimiento de los planes en campo. Esta aplicación registra en tiempo real lo que sucede y toma evidencias fotográficas o digitales que son consolidadas de manera online para que usted pueda tomar las mejores decisiones. Bien, y vamos con mi segunda recomendación. Se trata de Short Time Web, una solución en tecnología de información que le brinda ahorro y control de sus costos a la operación en cumplimiento legal, dinámico y práctico, optimización de recurso humano y todos los procesos de una empresa. Proporciona soluciones funcionales, usables y eficientes de tecnologías de información al ecosistema empresarial donde conjuntamente se definen procesos y control de riesgos que conducen al fortalecimiento organizacional de forma estratégica, operativa, financiera y legal para el mejoramiento continuo de la calidad en su organización. Bien, y para terminar este top digital, mi tercera y última recomendación se trata de Lovely Mark, así como lo ven escrito en pantalla. Es una plataforma que permite elegir el producto, describir la personalización y pagar en línea. Este emprendimiento pertenece a una joven pareja de esposos que encontró la forma de alegrar a las personas con regalos creativos e innovadores y que quien los recibiera se viera identificado con ellos. Así han crecido y se han consolidado en el mercado. Lovely Mark cuenta con diseñadores gráficos que hacen la propuesta al gusto del cliente y producen cuando el cliente esté 100% satisfecho con el diseño. Como ellos mismos se definen, nacieron para personalizar el amor. Bien, y hasta aquí Top Digital. Recuerden que con las aplicaciones y la información del mundo digital, usted sobrevivirá. Nos vemos el próximo domingo aquí en Vive Digital TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!